España se sitúa en el puesto 32 de los 88 países no angloparlantes de todo el mundo estudiados en el ranking EF-EPI 2018 que evalúa el dominio del inglés en los adultos. Con una puntuación de 55,85 España se encuentra a la cola de los países europeos, superando por poco a Italia y Francia. El estudio realizado por la organización educativa privada Education First se basa en los resultados de pruebas de inglés a 1,3 millones de adultos de los 88 países evaluados, de los que 76.000 son españoles. El ranking lo lidera Suecia con una puntuación de 70,72, seguido de Países Bajos con 70,31 y Singapur con 68,63. La puntuación de España ha descendido 0,21 puntos respecto al año pasado cuando logró un 56,06. Su posición en el ranking es posterior a Portugal que se sitúa en el puesto 19 con una puntuación de 60,02 o países mediterráneos como Grecia que alcanza la posición 23 con un 58,49. Por comunidades autónomas, Navarra es la que tiene un mejor dominio del inglés y logra un 58,17 por delante de Comunidad de Madrid, País Vasco y Asturias. La Rioja y Extremadura obtienen la peor puntuación de las regiones españolas.